Según el reporte del Ministerio de Salud de este lunes 27 de julio, para el cantón de Pérez-Cerón se suman dos casos nuevos de COVID-19. Eso significa que este cantón llega a los 28 acumulados desde que inició la pandemia. Del total, 16 personas se mantienen con el virus activo, mientras que dos están recuperadas. Si hablamos de datos en la región Brunca, el cantón fronterizo de Corredores es el que más casos de este virus registra. Para hoy reportó siete casos más, alcanzando una cifra ya de 338 personas acumuladas. De esas 306 se mantienen activas, 30 recuperadas y dos fallecidos. Mientras que Golfitos sumó uno más este lunes, tienen 50 casos, 44 activos y 6 recuperados. Buenos Aires también sumó uno más, tiene 7 casos, de esos 5 están activos y 2 recuperados. Por su parte, OSA reporta cuatro casos más, para un acumulado de 24, 16 activos y 7 recuperados. Y Cotobrús tiene siete acumulados, tres activos, tres recuperados y un fallecido. No reportó casos nuevos este lunes. En la zona sur hay 454 casos acumulados. Al 27 de julio, el país registra 612 casos nuevos de COVID-19, para un total de 15.841 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100 años. Se trata de 7.219 mujeres y 8.622 hombres, de los cuales 11.377 son costarricenses y 4.464 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 81 cantones. Por edad, tenemos contabilizadas aproximadamente 12.905 personas adultas, 959 adultos mayores y 1.856 menores de edad. 121 se encuentran en investigación. Se registran 3.824 personas recuperadas en 79 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 96 años, de las cuales 1.689 son mujeres y 2.135 son hombres. Por edad tenemos 3.048 adultos, 162 adultos mayores, 547 menores de edad y 67 se encuentran en investigación. 323 personas se encuentran hospitalizadas, 56 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de los 0 a los 79 años. Se suman 11 fallecimientos, llegando a 115 en total, de los cuales 42 son mujeres y 73 hombres, con un rango de edad de 23 a 99 años.